¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que no entendés, loquita? ¿Qué es lo que no entendés, mi amor? Dale, ponete una pilchita linda, vamos al centro, vamos a pasear en el carro, vos y yo, dale. No, me voy a subir ese coche, no sé. ¿Pero por qué? Porque está mal. ¿Qué está mal? No sé, me huele mal. ¿Qué te huele mal? Si está nuevo. ¿Holiste un auto nuevo alguna vez, pochi? Dale, dejáte de joder, pochi, dejáte de joder. Son más papitas que el papa, loco. No se puede así. Yo no puedo viajar al centro en Bondi. ¿Y por qué no puedo viajar al centro en Bondi? Es por cuestiones de seguridad. Soy el capo de los transportes, a ver si me pasó algo. Cuestiones de seguridad. Dejá de decir pavadas y devuelve ese auto. No, no, decí pavadas, vos estás diciendo pavadas. Agarrá las cosas y vamos para... No, no, decí pavadas. No me importa nada de vos, de tus problemas de nada. ¿A vos te parece agarrar un coche y ir como si fuese una Coupé Rojo Fuego? ¿A vos te parece que es así? ¿Cómo se maneja un coche oficial? Entonces hacé lo que vos quieras. Yo solamente la fui a saludar a la poche con el auto. La puta madre. La puta madre, loco. Lombardo, ¿ya te llama? Que estés así todo platinada, así toda muy trolita, está todo bien mágico así, loca. Pero vos, que estés a los besos con el vampiro este, caíte muy bajo. Caíte, vos tenés que buscar a un chabón posta, loca, en serio. ¿Una posta como vos? Ponele, yo ahora estoy en otra, vos ya sabés. Pero vos despertaste del baile, loca, dieron las doce de Cenicienta, ¿eh? Acá vos sos una rubiecita que se quiere entregar a todo el mundo. ¿Vos tenés cuenta de esa? Anda a cagar, Lombardo. Vos carajéme lo que quieras, boluda, en serio, te lo digo. Por el papel que estás haciendo muy triste, lo que está en serio. Te lo digo de amigo, ¿eh? ¿No te dio oportunidades a vos? Vos echas de oportunidades, Teddy. Y te fuiste con la otra. Bueno, yo estoy con este otro que me quiere ahora. Sí, quiere, sí. Culeteate te quiere. Culetea muy bien. Sire. Vení. Vamos. Vamos.